Buenas tardes, de antemano agradezco a la Universidad Militar por la oportunidad de compartir esta información y este diálogo de saberes realmente con algunos temas que nos apasionan y que en el contexto de la inteligencia de negocios se hace mucho más pertinente para lo que significa el ejercicio de la cuarta revolución industrial Mi nombre es Freddy López, soy economista, magister en desarrollo actualmente adelanto estudios de doctorado esencialmente en innovación como alternativa al desarrollo y en innovación para la vida en el contexto de la cuarta revolución industrial pero el tema que compartiremos a continuación tiene que ver esencialmente con unos cambios generados con relación a la inteligencia de negocios y entendamos primero pues que los negocios han venido mutando especialmente y vamos a centrarnos allí, primero con el auge del capitalismo como consecuencia de la reforma protestante, el surgimiento del capitalismo y de ese capitalismo, la aplicación del capitalismo empleando tanto, nutriéndose de las revoluciones científicas como de las revoluciones energéticas como de las revoluciones, por supuesto, tecnológicas que en conjunto se apalancan en lo que se conocen como las revoluciones industriales estamos anclados a un ejercicio de primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial que siendo concisos, la primera se basa consistentemente con lo que acabo de nombrar en una revolución centrada en la revolución energética del vapor en la industria mecanizada, ferrocarril y tecnológicamente en esa aplicación hacia lo que significarían las textileras y la industria del ferrocarril, consecuentemente en Inglaterra y luego en algunos lugares del mundo pero, esta primera, la segunda, que se basa esencialmente en el desarrollo y aplicación de la electricidad con las consecuencias que llevan en la industria automotriz a nivel mundial y los procesos de producción en masa especialmente centrados en Estados Unidos y la tercera revolución industrial que se centra especialmente en el uso de la electrónica y del uso de la electrónica en la generación de información y procesos digitales principalmente digitales el surgimiento del computador y el auge del computador y posteriormente las tecnologías de la información y las comunicaciones todas estas tienen un común denominado y es que se desarrollan a partir de la exigencia y necesidad de desarrollar el know-how el know-how o el conocimiento el conocimiento disciplinar que viene apalancado del desarrollo de la educación basada en las tres R's esto es también algo no muy popular pero es la educación basada primero en la educación para las niñas y luego para la industria de seguir instrucciones a partir de leer, escribir y usar matemáticas que luego se vuelve un factor de producción fundamental para la generación de know-how individual a nivel de disciplinariedad y profesionalidad o profesionalismo, profesionalización mejor aún de las actividades humanas para vincularlas a la primera, segunda y tercera revolución industriales como un denominador de problemas simples o complicados de carácter intuitivo los negocios se basan en ello sin embargo en 2002 en un episodio particular Silicon Valley que es el referente a la innovación a nivel mundial de la industria de la innovación especialmente presenta un problema y es que aunque le llegan las personas con mayor formación académica inclusive de la Ivy League que es las universidades más importantes del mundo compañías como Facebook, Oracle, Apple, Cisco Systems, Intel, Zap, etc. encuentran que tienen el mismo problema y es que les llegan personas con alta formación académica con niveles de educación muy elevados y altas calificaciones y sin embargo tienen un problema y es que no saben resolver problemas ante esta situación que no es coyuntural es estructural y que se siembra este proceso donde ellos lo apalancan a partir de las necesidades que surgen de la innovación pues deciden financiar una investigación organizarse como Partnership 21 como alianza para el siglo XXI y esa asociación, esa gremiación no gubernamental lo que encuentra es una investigación donde se explicita que para resolver problemas se debe innovar y para innovar se necesita desarrollar unas habilidades para innovar esas habilidades son pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas para aprender a desaprender y reaprender y así poder identificar, enfrentar y proponer soluciones ya no a problemas simples, complicados o intuitivos sino a problemas complejos y que especialmente tiene estos problemas complejos que son contraintuitivos que implican los problemas complejos y que características tienen los problemas complejos ya los voy a comentar pero esto en el 2000 esto ocurre en el 2000 pero ya a nivel mundial deja de ser un problema de Silicon Valley se vuelve un problema mundial que involucra la necesidad de capturar información escoger información escoger grandes cantidades de información capturar la necesaria escoger la necesaria transmitir la necesaria almacenar la necesaria procesar la necesaria retransmitir la necesaria pero ya en sistemas que combinan lo físico, digital y biológico análogo y digital todo para grandes cantidades de datos bases de datos enormes para poder escoger la información pertinente y transformarla en conocimiento conocimiento ya no solamente individual sino conocimiento colectivo que permita ejemplificar ejemplificar soluciones para problemas complejos a partir de la innovación entonces ¿qué resulta siendo? que la innovación es la mejor forma de resolver problemas que la necesidad de innovar requiere desarrollar esas habilidades para innovar y que esas habilidades para innovar que les nombraba anteriormente que se conocen como las 4C por su fonación en inglés se transforman también a su vez en la pertinencia para identificar, enfrentar y proponer soluciones a problemas complejos contraintuitivos ¿y eso qué implica? ¿por qué son contraintuitivos? porque los problemas complejos primero Harvard MIT lo refieren así los problemas complejos son de carácter requieren conocimiento colectivo know-how colectivo y ese know-how colectivo requiere a su vez del desarrollo de estas habilidades que les comentaba ahora el know-how colectivo es fundamental para transformarse en el insumo eje de los negocios en el siglo XXI y en el marco de la cuarta revolución industrial de grandes bases de datos de gran cantidad de datos y de la gestión de esos datos de manera eficiente en los sistemas físicos, digitales o biológicos combinados que se expresan como Big Data principalmente para capturar inteligencia artificial que es la principal de las tecnologías de la cuarta revolución industrial internet de las cosas impresión 3D nano-info common social technologies y estructuras de impresión 3D etcétera etcétera pero todas se basan especialmente en la consecución de datos y la gestión eficiente de esos datos para transformarlos con estas herramientas en conocimiento colectivo y ese conocimiento colectivo termina siendo pues el insumo más importante para la cuarta revolución industrial y por tanto resulta siendo fundamental para tres asuntos la cuarta revolución industrial del siglo XXI que empieza se caracteriza por problemas complejos las organizaciones deben resolver esos problemas complejos ¿qué características tienen esos problemas complejos? que son contraintuitivos es decir no son obvios que presentan variables ocultas que tienen muchas posibles soluciones pero no todas pero ninguna certera son más bien probabilísticas y son de carácter estocástico estos son retos bastante importantes garantizan la incertidumbre no la certeza esto también es muy importante no hay certeza al respecto y consecuentemente esos problemas complejos que como les decía no son evidentes tampoco son necesariamente solucionables por procesos lineales sino no lineales son de carácter no lineal entonces tenemos que los problemas complejos son contraintuitivos tienen muchas posibles soluciones generan tienen información oculta y no se resuelven de manera lineal además requieren trabajo colectivo colaborativo y generación de conocimiento colectivo esto ya lo afirma más allá de Silicon Valley más allá del Foro Económico Mundial Harvard MIT y su observatorio de complejidad económica que afianza muy bien esta información ¿esto qué requiere entonces? que si estamos hablando de inteligencia de negocios que requiere el uso, gestión apropiación y la eliminación o reducción del ruido de la información no necesaria sino la pertinente para tomar las decisiones para solucionar esos problemas complejos involucrar una inteligencia de negocios para problemas complejos en contexto de cuarta revolución industrial y requiere además pues el desarrollo de entonces de estas habilidades que permitan innovar pues la innovación es la mejor forma de resolver problemas entonces la inteligencia de negocios implica que para resolver problemas hay que innovar es decir resolver los problemas ¿y qué es inteligencia? resolver los problemas pero estos son problemas colectivos complejos y esos problemas complejos se van apalancando de formas que nos permiten llegar y voy a compartir algo acá que nos permiten llegar a retos a retos que involucran muchísima más proyección y esto les voy a compartir una infidencia dentro de las investigaciones que venimos adelantando en el equipo de investigación en el grupo de investigación en el que pertenecemos de la Universidad Nacional de Colombia y que centra nuestras actividades en un laboratorio de innovación para la cuarta revolución industrial el asunto nos lleva a apostarle a que los problemas en el siglo XXI a nivel económico tienen implicaciones ecológicas es decir economía es oicos nomos administración del hogar y eso si somos rigurosos nos lleva a entender cuál es el hogar y el hogar es oicos logos estudiar el hogar oicos logos ecología es decir que ningún problema económico se podrá solucionar si afecta la casa o sea la ecología por tanto el reto es aún mayor estamos enfrentando retos que para los negocios deben involucrar una inteligencia tal que administren los recursos del hogar de tal forma que no destruyan el hogar esto se dice fácil pero es tremendamente difícil nadie en el hogar va a usar los recursos del hogar para destrozar el hogar por lo menos lo puede hacer pero no es inteligente esto es llevado a nivel mundial a nivel ecológico pues nos reta mucho más y como directivos de organizaciones y tomadores de decisión nos ponen una posición bastante retadora y es toda decisión que tomemos debe ser inteligente si y solo si es económica es decir es ecológica y si es ecológica entonces si está administrando de manera eficiente el hogar está solucionando los problemas de recursos y de escasez en el hogar y por tanto lo está escalando a no destrozar el hogar sino a fortalecerlo a robustecerlo a darle consistencia y esto a que nos lleva nos reta a que podamos teniendo en cuenta que el siglo XXI se centra en la economía del conocimiento basada en la innovación pues vamos a partir de que necesitamos una economía de la información economía de la información como fuente o eje de la economía del conocimiento que surge de la combinación de datos entonces esa economía de la información es un insumo de la economía del conocimiento pero esa economía del conocimiento por sí sola no sirve para nada en la medida en que yo no use ese conocimiento para resolver problemas así que lo escalo ya no de economía de la información a economía de conocimiento a economía del conocimiento pero basada en la innovación es decir en la solución de problemas y esa economía del conocimiento basada en la innovación nos lleva al nivel de la economía de conocimiento basada en la innovación que nos proyecta a la generación de conocimiento colectivo que está involucrada en la economía de la complejidad. Que es el más reciente paradigma, es probable, hoy efectivamente los sistemas complejos y la complejidad han sido nuevamente premiados a nivel de física en el Nobel y es probable, esto lo anticipo en esta grabación, que para economía se premie pronto la economía de la complejidad con alguien como Brian Arthur para entender un cambio de paradigma entendiendo que la economía se transforma en la generación de información y en sistemas complejos y la economía es un sistema complejo y se está cada vez abordando de manera más contundente. Entonces, economía de la información, que es el fundamento de la economía del conocimiento, que es el fundamento de la economía del conocimiento basada en la innovación, que es el fundamento de la economía del conocimiento basada en la innovación para llevarnos a la economía de la complejidad, que es esencialmente la generación de conocimiento colectivo para solucionar problemas. Y esa economía de la complejidad nos lleva a un problema que ya está ahora, que les estaba anticipando, y es que toda la economía se basa en materia y la materia en energía. Es decir, hablamos de la economía de la energía. Todos los procesos de producción, distribución, consumo, se pasan por procesos energéticos. Y es tan contundente esa gestión de la energía y de la producción de energía que hoy mismo en el mundo estamos estableciendo una situación crítica donde el cambio climático está afectando la producción energética, tanto de convencionales como de no convencionales y alternativos, que son distintos y habría otro espacio para expresarlo, pero que se expresan hoy especialmente en el creciente comportamiento de los precios, de los commodities relacionados con energía, especialmente carbón y petróleo. Y la escasez también de gas para regiones como Europa o Estados Unidos. Entonces estamos viviendo, repito, una economía, la crisis o la pertinencia de transversalizar la economía de la energía, perdón, la economía de la información que lleva a la economía del conocimiento, que lleva a la economía de la innovación basada, del conocimiento basado en la innovación, que nos lleva a la economía de la complejidad, que nos lleva a vincularnos con la economía de la energía, que es fundamental y que por tanto nos termina, y este es un subconjunto, de la economía de la energía, es la economía que involucra, entre otras, la economía ecológica. Es decir, entender que todos los procesos se deben medir más que con dinero, detrás del dinero lo que hay es procesos de mutación o metabolización o transmisión de energía. Y eso nos pone en un reto de inteligencia de negocios brutal como no había ocurrido antes. Entonces, entender problemas complejos, identificar, enfrentar y proponer soluciones a ellos a partir de la innovación y vinculando procesos de generación de conocimiento colectivo que transversalicen la energía, el conocimiento, la economía del conocimiento basada en la innovación, la economía del conocimiento basada en la innovación llevada, repito, a la economía de la complejidad y de ella a la economía de la energía y, consecuentemente, a la economía ecológica. Economía, ecología. No se es inteligente si no se administra bien la casa. Y hay unas características adicionales que un amigo, y con esto cierro, nos comparte para identificarlas. Es un amigo matemático, un lindo libro que se llama Godel Eckerbach, un eterno y gracil bucle, de Douglas Hofstetter, y que identifica algunas particularidades de lo que significa inteligencia y que lleva a este contexto que acabo de socializar de manera muy general, les comparto a ustedes. Entonces, permítanme leerles, no hay quien sepa dónde está la raya divisoria entre la conducta no inteligente y la conducta inteligente. Más aún, el solo decir que existe una tajante raya divisoria es probablemente una estupidez. Pero, hay capacidades que son desde luego características de la inteligencia. Responder muy flexiblemente a las situaciones. 1. Hay que adaptarse. La fortaleza está en la adaptación. 2. Sacar provecho de circunstancias fortuitas. Si hay algo claro es la incertidumbre en este contexto. Por tanto, situaciones fortuitas es las que debemos afrontar y darles la vuelta para que nos fortalezcan y para usar un término que no es el momento de aclarar a fondo y muy de estado del arte, antifragilizarnos. 3. Hallar sentido en mensajes ambiguos o contradictorios. Perdónenme por lo coloquial, pero pillarse lo que los demás no se pillan. La inteligencia y los problemas complejos involucran ver lo que los demás no ven. La gente normalmente ve lo real y lo concreto, pero los problemas complejos requieren pasar a ver lo abstracto y lo imaginario, lo contraintuitivo. 4. Encontrar semejanzas entre varias situaciones pese a las diferencias que pueda separarles. La gente normal puede ver diferencias. Pero aquellos que necesitamos desarrollar la inteligencia de los negocios necesitamos ver en las diferencias las semejanzas que no son tan obvias y que permiten encontrar el trasfondo del problema. 5. Descubrir diferencias entre varias situaciones pese a las semejanzas que puedan vincularlas. 6. Sintetizar nuevos conceptos sobre la base de conceptos viejos que se toman y se reacomodan de nuevas maneras. 7. Las novedades y para novedades están los clásicos. 8. Muchas de las mejores innovaciones que estamos aplicando ya fueron creadas. 9. Se toman y se reacomodan de nuevas maneras, decía ya. 10. Y finalmente todo esto para presentar y ofrecer ideas novedosas. 10. Ideas novedosas que implican que son novedosas porque pueden ser distintas para mí, salgo a descubrirlas y encuentro que existen soluciones que no conocía para problemas que estoy viviendo y son novedades. 10. O que saque la cabeza, descubra que no hay novedades que me puedan ayudar para ello y por tanto deba crear soluciones distintas mejores que las que hay. 10. Allí está la innovación y eso nos marca un derrotero que puede ser bien interesante para poder enfrentarnos con inteligencia de negocios en contexto de la cuarta revolución industrial a la gestión de datos para crear conocimiento, para solucionar problemas de la casa que no dañen la casa. 10. Con inteligencia artificial, Big Data, Blockchain, que finalmente son herramientas porque las soluciones están aquí, en la cabeza y especialmente en la cabeza de varias personas trabajando en conjunto para los mismos problemas. 10. Muchas gracias en nombre de Laboratorio Lab 4.0 y agradeciendo también por la posibilidad de participar con ustedes en esta especialización y esperando que no sea la última ocasión. Muy amables. Gracias. 10. Muchas gracias. 10. Muchas gracias.